Hola, qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca. Hoy ya les quería hablar sobre un sistema que compré para el FJ, que es un sistema como de petaca podría llamarse, que va acá. Esto es la consola en donde va la sección de los cambios. Hay para sistemas automáticos y manuales, en mi caso tengo manual, y lo que permite es adjuntar estas petacas, alforjas pequeñas, en donde almaceno distintos adminículos que utilizo cuando viajo. Se colocan a ambos lados. Fijan, yo en este lado tengo un momento en que tuve una radio acá atornillada a este sector. Sin embargo, y no ocupé la alforja, pero después de que me cambié allá arriba, finalmente pude utilizar la alforja que había guardado. Esta alforja normalmente guardo cosas como ternas, cargadores de pila, una multitool. Es compatible con moles, es decir, estas alforjas se pueden sacar y colocar en cualquier sistema que utilice moles. Lo venden en una empresa que se llama Springtail Solutions, que despacha a Chile. Es atendido por sus propios dueños, son personas con las que se puede tratar, conversar, y se preocupan bien del empaque y de que llegue a Chile. Es ideal que utilicen el sistema de envío por USPS Priority Mail, porque en el estándar, las cosas se pierden y no hay garantía. Aquí pueden ver que tengo una lanterna, zip ties, una cantidad de fusibles como para cualquier emergencia, válvulas de repuesto, etc. La mayoría de las cosas son para el FJ, estos son los respiraderos que cambié, pero los ando trayendo por si acaso. Como pueden ver, es una solución cómoda, tiene dos bolsillos, así se puede ver bien, uno de malla, con un cierre para separarlo del resto de las cosas, y uno principal. La manera de montaje es sobreponerlo, y aquí abajo, en esta esquina, en esta otra y al otro lado, se puede atornillar, o viene con un sistema de vesco, yo con el sistema de vesco lo he colocado, y a pesar de haber tenido la radio a este lado, nunca tuve problemas. Espero que esta revisión les haya gustado, si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, y será hasta una próxima oportunidad.